Muy buenas a todos estamos aquí en INKI GAMING TV, GAMING TO BE FREE CONTRA EL MUNDO En esta gran partida multiplayer que estamos haciendo del Civilization 5 Saluda INKI Buenas a todos chicos, como estáis? Pues aquí seguimos, yo voy a pasar turno Que me quede así ya en la anterior Paso tu turno camarada y yo también Pero tengo la capacidad a 14 ya, perfecto Bien, más que de sobra, está bien Debe estar siempre un colchonito de 6, 6, 8 y así de 14 pues tiene ahí bien Está bien, 14 está bien Ese es ahí moviéndose entre mis fronteras Si creen que me van a dar miedo, no Perro ladrador, poco mordedor, déjalo que se muevan Que se muevan lo que quieran, yo tengo a la Police Army Tengo ahora a la Police Army que lo tengo yo aquí preparada para defenderme Bueno, pues ya he montado la otra ciudad, Meknes Me voy a cargar aquí Esa es una buena zona que te pusiste, eh Ya te digo, hombre Que te pensabas Que te esperabas Como mí Y lo ves que tiene un barco de guerra por ahí, no? Si, si, si Si, mira, tienes hierro y todo, y ciervo, ciervo, hierro, perla, está Una buena zonita a serigüeya Hombre, 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 que te esperabas Mínimo, mínimo Es una buena zona Para mí, siempre No, si es una buena zona Vale, más producciones Aquí Aquí podría hacer un No, voy a hacer un barco fainero Y voy a ir a por las otras directamente Claro, no mira a ver Así estamos Y, no sé, tengo que mirar A ver dónde más puedo ir Porque a lo mejor no es la ciudad Puede caer, eh Puede algún sitio así interesante Y no va a poner ninguna más aquí arriba Donde tienes el... Es que no hay nada interesante ahí No, no, no hay nada interesante por ir arriba No, te digo por si te colocan una... O sea, los tipos estos, los de... Sí, pero si colocan alguna de estos, no... Tampoco tan... Ya lo hubiesen hecho, eh Ya lo hubiesen hecho, eh Creo yo Ah, sí, claro Lo hubiesen hecho y ahora rodearme Tanger o Fez No, no creo que sea factible No lo veo bien No lo veo bien Has hecho cambiar mi mentalidad de ver el juego, eh Tengo que decirlo Hombre, de cómo jugabas tú con Astre Cuando te conocí yo Que te jugabas con Astre Hace siete meses Ahora, pues... Sí, tío, hay que reconocer ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería ese hombre que te enseño tú? ¿Quién fue? Lo hizo mucho más, eh Un buen error doble o así tenía ya Digo, agüita, no... Un mapa entero, no fue Unos mapas también ¿Tienes en cuenta eso también? Sí, bueno Repetite unos cuantos mapas también ahí Entonces... No, pero claro, porque jugo boy Lo que te crees Juegos largos Estos juegos son largos Los magis estos Son más de cien horas, flaco Cada uno de estos Sí, sí, sí Más de cien horas Y eso yendo fluidito Porque como te pongas con mucho pastel O tengas que tirar de sabe muchas veces Y tal Juegos más largos que el carajo Ha superado un par de meses los de... Oye, te voy a dar una buena noticia Sorprendeme Has superado a Portugal Hombre Está bien Te diga Portugal Nada ya ¿Cuál es la siguiente que tengo que superar? Eh... La siguiente la tienes justamente ahora mismo a... Eh... Es... 36 puntos Y es... Sagón, ¿no? Asquia Asquia, Asquia Son los de... Sagón Sagón dice Sagón ¿Songai un muchacho? ¿Songai es un muchacho? Sagón no, Vahigón 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 es de... El de... El de... Jajaja Ay dios Sagón Un pequeño fallo Un pequeño fallo Ostia Ostia Ostia, esperate un momentito ¿Qué te habrás dado cuenta ahora? Miedo me das Miedo me das Me lo habías dado cuenta que dije hace siglos Hace muchos siglos De comenzar en un sitio Y no había ido Y lo tenías ahí desperdiciado Y aquí cerquita la casa para toda la familia y... A mi me hace gracia porque donde estoy está todo rodeado de barquitos y se han cargado justamente el campamento bárbaros y yo voy y me quedo con el campamento bárbaro y me quedo con el dinero Con un par Con un par Sostia Con un par Con un par Pásate un pasillo Yo vengo aquí eh, vengo de paso ¿Tú dónde estás Braga? Ahí no hay que poner ninguna, me dijiste, ¿no? Ni esta Kauquia, ni todas estas, ¿no? Ni Prada, ni Kauquia, ni una. No, por ahí no hay muchos recursos de luz, no hay desde luego. Estoy mirándolo y aquí no hay nada que... Esta Balbino, pero ya lo cogiste, con Tanger, y aquí no hay nada que... No, ponerla ahí es simplemente como una ciudad más auxiliar y para cerrar ahí, que no te pongan ninguna. Es lo único, nada más, porque ahí no hay ahora mismo nada que poner ahí. Pero nada, nada, no, 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 donde te pusiste esto ahora es mucho mejor. Bueno, te pusiste esto ahora es mucho, mucho mejor sitio, te diría. No te diría, es que cojo dos productos que no tenía, que es la seda y la sostla, y cuando quieras voy... Bueno, no, cuando quieras no. Voy ahora mismo. Voy a comprar esta. Voy a comprar esta. Si tienes perras, ¿cuánto antes es mejor, claro? Voy a comprar... ¡Ah, no me llega! Espérate un fisco, hombre, que tenga más dinero. No, es que no me... Bueno, ya he unido las dos ciudades, pero quería comprar la de seda. A ver, espérate, ¿por qué no me llega la de seda? Está uno, dos... ¡Ostras, claro! Está más de tres casillas. Vaya tela, qué... Qué inútil que soy. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó? Porque no he calculado. Ah, bueno, espérate, que con esta... Esta... Una... Dos... Que he contado mal, y he contado una casilla de menos de la que pensaba. Claro, y no... No voy a poder llegar a la ciudad. Sí que llegaré, porque no creo que construyan aquí ninguna ciudad. Porque no tengo la frontera. Pero... Es que... Qué inutilidad... Porque quería la siguiente seda, la quiero comerciar... Ya sea contigo, cuando necesite felicidad, y si no con alguien, para... Por si necesito algún otro recurso. Ajá... Bien, 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 bien. Yo voy pensando en el futuro. Como tiene que ser, ¿sabes? Como tiene que ser. Yo es que creo que, desde que estoy jugando a este juego, pienso más en el comercio. Pienso más en el futuro que nunca, ¿no? Pero yo pienso en el comercio, ¿sabes? Yo creo que Marruecos me ha ido de perla. Yo comercio con... Yo no, pero es que yo te lo dije. O sea, que tienes que hacer tu problema, pero es que dijiste la otra campaña. Asiria, que está la... No digo que la campaña está de mal ni nada, pero es que Asiria no te pega. O sea, si me la has preguntado, que le dijiste sin preguntarme, tú le has dicho, mira, no coja Asiria, coge otra. Hay 43 civilizaciones ahora mismo. Y Asiria no es una que a ti te... Para jugar con Asiria tienes que dominar el juego más. Igual que con los suros y los etíopes y todas esas... Y los alemanes tienes que dominar el juego más. O sea, es que jugar al ataque. Y jugar a este juego al ataque no es fácil como... Como para nada. Hay muchos que se cogen a los etíopes, o se cogen a los etíopes, no, a los alemanes. Hay gente subiendo mucho a los alemanes y todo el rol. Y todo lo que tú quieras, pero no a lo mejor... Claro, por ejemplo, dificultad es fácil también, así también. Pero dificultad 5 que estamos jugando, no. O sea, yo te hubiera recomendado... Hombre, no sé qué dificultad está jugando la de Asiria, pero yo te hubiera recomendado... Pero hay muchas más que te vienen mejor que para ti y para Asiria. Asiria es para ir al ataque, más bien. De a ti te vienen mejor, pues, no sé, muchas más. Holanda, Polinesia, Portugal, Marruecos también te vienen... ¿Todas esas te vienen bien? Sí, sí, sí. Con tu forma de... Hombre, tienes que leerlas todas una a una, pero que seguro que te vienen bien una... Y esa, pues, para mí, creo que no fue una buena... No, 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 para nada. No es sacado... Mira, todo lo que tiene ya de pluses... Exactamente, exactamente. O sea, estás jugando sin los pluses. Porque tú juegas una civilización y no aprovechas los pluses que tienes... Estás perdiendo toda esa ventaja que te va a hacer la civilización. Y al final estás jugando sin pluses ninguno. Por eso es que también tienes un lastre, ¿entiendes? O sea, tienes que... Cuando tú eliges una civilización tienes que adaptarte... O sea, ya, desde que empieza la partida... Tienes que decir, yo voy a jugar así, así y asá. Ya. Y voy a aprovechar este plus y este tal... Lo voy a aprovechar así y asá. Porque si empiezas a jugar, en plan... A jugar sin acordarte ni de los pluses que tienes, ni de nada. Eso sí no son buenas políticas. Te pasa como con Astrid, que al final te tiran un medio par pelo. Los chinorris aquellos también te tocaron al lado. Sí, sí. Pero lo de Astrid fue por eso, porque te dejaste dormir mucho. No comenzaste a tiempo, no comenzaba, tal. Te dejaste dormir mucho terreno y te olvidaste los pluses que tenía Morales. Y también lo que sea, un poco. Y al final, pues, claro, se te complicó la partida mucho. No, se complicó demasiado, demasiado. Pero toda la culpa la tiene China. Punto. La culpa siempre la tendrá China. Ya sea Sadir que en esta partida no está. Forever, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Asiria... Mi gran aliado es China. Bueno, está bien. No, pero es que China es muy expansionista. No, pero hay muchos también. Otra dirección que es muy expansionista. Es muy expansionista. Son los indios americanos los que metieron nuevos ahora. Las nuevas circunstancias están nuevas. Los Ozonis son muy expansionistas también. Pero muy, ¿eh? O sea, son de acceder hasta... Si los dejan y no tienen que ir los padres ni nada. Tienen mucho terreno cerca hasta sus 15, 20 ciudades, ¿eh? O sea, tranquilamente. O sea, es una pasada. O sea, crecen que no vean. Los Ozonis creo que se llama. Puede ser. A ver, o sea, en serio. No puedo comprar esa casilla. La madre que los... Bueno, nada, da igual. Vale, yo he adoptado una religión. O sea, la nueva ciudad que acabo de construir ya tiene una nueva religión. Vaya tela. Claro, porque se les pega las que tienen cerca, ¿no? Las de... Sí, sí. Vale. Sí, entonces, de caos que buscan la sabiduría de un... Bueno, paso turno. Ahora sí. Yo la verdad que me lo paso pipa contigo. Descubrimos muchas cosas, la verdad. Luego mi canal no está viendo mucha gente, la serie esta. Pero en verdad yo grabo contigo más que por la repro que me lo paso bien, la verdad. ¿Qué te digas? ¿Has conocido mi ciudad? ¿Cuál, cuál, cuál? Pásate por el bar y tómate una cervecita a mi nombre. Ah, pues, va. A ver. Yo aquí veo Portugal, exactamente le veo tres ciudades, eh. Portugal empezó bien, pero la máquina dejó de prestar la atención. Tiene tres o cuatro, dejó de prestar la atención, porque empezó bastante bien, ¿verdad? Ahí le podía hacer sombra... Sí, era una de las... Claro, porque le podía hacer sombra a Inglaterra. Porque hizo la máquina, jugó más con Inglaterra y dejó a Portugal de lado. Después a Portugal se acabó de crecer. Porque yo creo que vamos a limitar con Inglaterra y en vez de potenciar la portada jugando bien con Portugal, dejó de jugar con Portugal y potenció más a Inglaterra. O sea, Sejón ya está en la era atómica. Sejón no, Songhai. No, Sejón. ¿Cómo que Sejón? ¿Songhai, muchachos? ¿Cómo que Sejón? Míralo. Sejón es el coreano. Se llama así. A ver. Dios, pero no Sejón, eh. Se da Sissillon, pronuncia un poco, tío. Pronuncia un poquito, tío. Se de Sejón, punto. Ya. Toda la luna. No, 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 no. Sí, claro, hombre, tiene 264 puntos, casi nada. Sí, 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 ese, está ya la era atómica que yo estoy año en luz. No, está ya la era atómica, o sea, soy ya tan desarrolladito. O sea, fíjate, si yo aún tengo que entrar en la época moderna, que ya está en la era atómica. Ah, guita, guita. ¿Qué me estás contando? Échale millos al colega, ¿no? Es una barbaridad, eh, no, 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 no es lógico. No, la verdad que no, 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 no sé. Bueno, poco a poco, poco a poco. Corea es duro. Esta partida va a ser difícil, eh. Sí, porque Corea es duro. Yo, yo, por ejemplo... No, pero Corea es duro, te lo digo. Corea es duro porque Corea tira mucho a la... Investiga rápido. No sé si tiene algún... Sí, sí, sí. No, no, tiene pluses de investigación. Tiene pluses, ¿no? Sí, ya no me acuerdo cuáles eran, pero sí. Yo me acuerdo de uno que me lo elegí para hacer victoria científica, que lo conseguí. Y sí, sí, son de los más rápidos, pero... Atención al nombre de mi ciudad. S-Z-C-Z-E-C-I-N. S-S-S-S-I-N. O sea, agüita. Impronunciable. ¿Dónde está la ciudad? Pues donde está mi general, por ahí, al centro donde estoy yo. Agüita, Corea. Impronunciable. ¿Dónde estás tú? Impronunciable. Vale. Está en la cobia, mano izquierda. Impronunciable. Bueno, a ver, yo con mi liga polaca, de la estraglasa, con el mes lénica, tengo un jugador que más o menos se llama igual. Chacolera. Es que tienen más... ¿Sabes lo que son las consonantes estos? Sí, sí, no. Es que esto tiene una Z, S, Z, C, Z, y luego ya... No, S, S, Z, C, Z, y luego ya viene la E. O sea, tienes que decir cuatro consonantes. ¿Cómo pronuncias eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, agüita. A ver, ahora... Yo por aquí, dentro de poco... El Congreso Mundial amplía su infraestructura, ha empezado vuestro turno. A ver. A ver. A ver. Sí, felicidad por mármol. Sin comercio con Corea. Fíjate, y tenemos los coreanos en lado, fíjate tú. A probar, prohibir recursos porcelana a los griegos. Bueno, voy a... No, 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 me meto de Anfritión. ¿A quién ponemos como Anfritión? Como Anfritión... No sé si los griegos, eh. La porcelana nos da igual, y el bármol también. Corea, no, porque Corea... Tú no te lo crees, Corea es la que tiene la victoria más cerca, así que Corea no. Inglaterra, por supuesto que no. Yo iría a los gregos No, mira, a los gregos, sí Yo creo que es la única que... ¿Quién? A los gregos, sí, a los gregos Oye, si nos botamos entre nosotros no conseguimos nada, ¿no? Yo tengo tres, ¿y tú cuántos tienes? Tres No, pues no, porque nos botamos con Inglaterra no conseguiríamos nada, así que... Nada, vamos a por los gregos Anular prohibición de mármol Sí, pero eso después, eso no es ahora, eso es la... No, no, ya, ya Eso es la siguiente Había pasado todo, ¿no? Yo creo que los gregos pueden ser un gran aliado en esta gran partida que estamos enfrentando A ver si no se me tuerce Porque es que si empiezo a me suelen torcer, o sea, empiezo con una idea de que va a ser más tal y luego... Me resulta que tengo que ir a por otro... Vamos a ver, esto... Tengo más sed de turismo, ¿eh? Cuidado, cuidado que soy turista Vale, Grecia sigue siendo la afición, no sé por qué 17 votos de Grecia... Cada uno se ha votado a sí mismo, como siempre Bueno, atención... Grecia ha entrado ahora en la época moderna Esta parte se jodió, se jodió porque al principio, al principio tuvimos que pelear todo el rato contra los... Jodidos va a ver, porque se jodió un poco la partida y ahora estamos muy jodidos, ¿eh? Entre los griegos y los... No, no sé, estamos muy atrás Sí, los coreanos estamos muy atrás Deberíamos estar más desarrollados Más adelante... Una era más adelante debíamos estar y con más desarrollados todos Pero... Sí, sí Es lo que tiene cuando... Es el precio de pagar cuando... Cuando juegas a una multijugador, por lo visto Jajaja ¿Qué vamos a hacer? Es que nos ha toleado la máquina Nos ha toleado Un poquito sí, yo creo, pero bueno Bueno, bueno, tu influencia con Bratislava ha decaído Estuvo aquí a defender Y nada, paso turno Hombre, yo me conformo con no quedar el último Por lo menos me conformo con eso Todavía A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver A ver, a ver ¿Cuántas ciudades tiene en Inglaterra? Bueno, nueve por lo menos Nueve, diez Uno, dos, tres Ostras Un montón Dios mío ¡Dios mío! Busca inversores Busca inversores No, no, hombre, no No, hombre, no No me he sacado nada de rentabilidad Vamos a salir de aquí y voy a construir Puf, puf, puf Taller de cantería Taller de cantería que me da una felicidad Cada fonte de mármol, pierda Hoy tengo dos de pierda y Taller de cantería Taller de cantería Siguiente turno Siguiente turno Está matando caña, eh Ahora sí Vamos avanzando ahí los turnos rápidamente Vale Vale, la otra también ha cogido una nueva religión Bueno Bueno, con Corea se alían Vale ¿Tú aquí qué vas a hacer? No, ya has construido Bueno Vamos a ir Yo creo que aquí En cada uno Tienes que poner un Carvas Y tú aquí Puedes hacer un aserradero Bueno Ya tengo 159 de Que ciencia Con la tontería Empieza a tener ciencia Ahora, ahora Ya tocaba Ya tocaba Oye, me parece que Portugal se va a enfrentar con Grecia Bien Portugal contra Grecia Estoy viendo ahí Un momento de clopas Un poco sospechoso Que lo sepas Y Corea Ha denunciado públicamente a Polinesia Ya veis los Polinesios Que no los conoce nadie No los he visto mucho Bueno, sí Repartiendo su religión por ahí Sí Que han dado un poco por saco, eh La verdad es que sí Bueno, por aquí ya me llega mi trabajador Olé, olé Y vamos a explotar la seda No tengo nada que hacer Siguiente turno Ah no, una unidad Espera Eh, ruta comercial Con Con Procraf Vale, siguiente turno No tengo ya todo casi automatizado Bueno, automatizado entre comillas Construyéndose las cosas Y poco a poco A ver si conseguimos avanzar ¿Tú en dónde tenías Has puesto al final El... El espía? En Belgrado En Belgrado Vale Yo me tengo que enfrentar con ellos Me merece ser ese amigliado Y así puteo un poquito a los... A los ingleses A los ingleses A los ingleses Por tocar los huevos Yo últimamente por tocar los huevos Todo lo que hago es espía ahí en Belgrado Que, que bueno que eres, eh Siempre Lo del congreso Lo del congreso Lo del congreso para los griegos Todo para... Por culo, se joda Pobre es nada Váyatela, váyatela A cascarla con ella A cascarla con ella Por las montañas no puedo hacer... Recorrido, no? ¿A dónde? Por las montañas no puedo pasar una... Una carretera Nacen túneles ni nada por estilo No... No voy a ser... Tico, 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 tico... Samoa Lut Lageo Atenas está a Tiro Está al lado de Tiro Nunca había oído esta ciudad ¿Cuál? Tiro ¿Me habías oído? No Tiro Fenicia Tiro de los antiguos son bastante famosos De los fenicios Tuvo su importancia de los antiguos Vale, vale Si no me equivoco, la edad fenicio Donde está el Líbano actualmente Más abajo Oye, esa zona es a la que pertenece a Israel Si no me equivoco Uy Bueno, ya están comerciando conmigo Portugal, es que Bueno, ya he descubierto la navegación Vale, elegí la investigación Abre el árbol tecnológico Y ahora mí lo que me interesa Es Para hacer repuestos Y yo porque he estudiado navegación Porque yo quería hacer Los repuestos Ah, pero necesito arqueología para hacer arqueología Vale, vale Y después también industrialización No, voy a coger industrialización Y ya me pongo la ametalladora Carlin Que me será más útil Agarle, agarle Si, si Ahí estamos Tiro, busca una maravilla natural Porcelana y prohibir el Anular previsión de lujo de mármol Nada, esto Me da igual la porcelana Pero el mármol Nada Que siga prohibido ¿No crees? Que siga prohibido el mármol Hombre, claro ¿Por qué? Si la única que lo tiene Es nuestro querido amigo ¿En inglés? Claro Pero además no tiene mármol ¿Qué? Pero además no tiene mármol Eh, no lo sé Bueno, Portugal tiene mármol Estoy viendo Estoy mirando a ver Si veo a alguien más que tenga por aquí mármol No lo veo No veo por aquí mucho mármol Fierta, etc Ni lo que veo yo No No hay mucho más que tenga gente mármol Estás pensativo, eh ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás? Pues nada Que está hablando Que Dejalo quieto Bueno, yo ya tengo En 16 turnos Ya tengo 3 escuelas públicas Eso me va a ayudar muchísimo Ya que hemos crecido y todo Y aún así Tranquilo ¿Tú cuántas ciudades tienes? Yo ahora mismo tengo 8 No, no, no hagas más de momento Si quieres un consejo No, porque si no Se me va a disparar la infelicidad Que no vea No, no, no No se lo puede hacer además Si no Cada vez que haces Pierde, pierde Va a hacer cosas Por poner la La ciudad también No, no hagas más de momento No, no, no hagas más de momento a cada ciudad o ciudad títere que tengas aumenta los costes de la tecnología son tres por ciento claro cuantas más ciudades tengas más más puesta a subir con las políticas sociales pasa lo mismo con las políticas sociales más ciudades tengas salvo que vayas por la libertad era o no sé qué te tenía para contrarrestar eso si no ibas por eso tenía bueno, aquí voy a postre la biblioteca se ha coberto un campamento bárbaro siguiente turno ostras, debemos de haber cortado ya me acabo de dar cuenta ¿cuánto llevamos? 32 minutos bueno, pues aquí nos despedimos hasta el día de hoy chicos en el QGaming y recordad comentar cualquier cosilla que tengáis que ver con la con la partida si son cosas sobre el canal enviáis un MP en la pequeña información en la página principal y MP para toda su herencia y todo eso del canal y bueno hasta el siguiente capítulo ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos?